¡Pellota! 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 ¿No está? Y dejo la televisión prendida. ¡Grosera! El famoso guiso de cebollas y perlas está en exhibición en el gemacio de Saltadilla. Espero en serio que el ladrón gatuno no le ponga sus sucias garras encima. En verdad, esa es una perla de sabiduría, Nick. ¡Otra vez, Bob! Pues yo creo que digo mejor las bromas, Nick. ¡Bromea con esto, Bob! Problemas técnicos. ¡Ay, no! Tenemos que ir al gemacio y evitar que Bellota se robe algo más. Bien, ahí está el gemacio. ¿Por qué estamos usando gabardinas? Porque estamos encubiertas. Concéntrate en tu historia en caso de que alguien pregunte por qué estamos aquí. Recuerda, yo soy Palomar Rodríguez, un empresario que está en Saltadilla para discutir el precio de una maderería local. Y yo... tengo un bigote. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Teníamos razón! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Ah, el ladrón es Bellota y no es ceptuoso de pa y de queso! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿A dónde va? ¡Seguro entrará por detrás! ¡Vamos! ¿Ah? Sopería de Saltadilla. ¿La sopería de Saltadilla? Pues tal vez quiere un tentempié antes de irse a delinquir. ¡Yamil! ¿Servimos un poco de sopa? Por supuesto, Bellota. ¿Qué está pasando aquí? Creo que Bellota es voluntaria para ayudar a los que no tienen hogar. ¡Yo! ¿Cómo ha estado todo? Ah, lo mismo de siempre. ¿Y si? ¿Hora del saludo secreto? Espera. Wiggi, Wiggi, Wiggi. ¡Qué bueno verte, Izzy! Pero nunca estaba cerca cuando el ladrón robó los objetos. ¡Y tiene ese chipote en la cabeza! ¡Chango! Siempre me pego. Entonces, Bellota no es el ladrón gatuno. Creo... ...que no. Entonces, ¿quién es? ¡La alarma del gemacio! ¡Andando! ¡Alto ahí, ladrón gatuno! ¡Suelta eso ahora! ¡Alcáncenme si puedes! ¡Peligro! ¡Fin del camino! ¡Estás atrapado! ¿Lo estoy? ¡No ustedes lo están! Poli, cara de Pug y su pandilla. Así es, tontuelas. Todo este tiempo fui yo fingiendo ser un tonto gatito. Me moví como un gatito. Fui silencioso como un gatito. Pero para nada era un gatito. ¿O sí, muchachos? Es que... Un momento, el ladrón gatuno dijo, hermanas. Oye, sí. Tú siempre hablas anticuado. Es porque me hice amigo de unos surfistas. ¿Eso suena divertido? Lo fue. ¿Y ahora, hermanitas? Es hora de terminar su estrambótica aventura y colgar los tenis. ¡Colgarlos para siempre! ¡No lo creo, Poli, cara de Pug! ¡Serás derrotado! Son los gatos. Vaya, pero si es mi archienemiga. Es la bengala con la corta. En carne y pelo, saco de pulgas. ¡No lo creo!